Estamos en Tecalitán muy contentos de arrancar las primeras jornadas ginecobstétricas en el interior del estado de Javisco. Esto es decir, acercar los servicios de ginecobstetricia a todas las comunidades. Hoy nos sentimos particularmente contentos por contar con una gran participación ciudadana y esto se debe a una gran convocatoria por parte de los presidentes municipales de esta región. Me gustaría pasarle en primer lugar la voz a la presidenta de Tuxpan. Muy buenos días, es un gusto saludarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias doctor, pérense por su visita aquí a Tecalitlán. Pues igual, gracias por la invitación al municipio de Tuxpan y pedirles a todas las mujeres que aprovechen todas estas facilidades, todos esos estudios que se les proporcionan de una manera gratis y sobre todo recuerden que la prevención es muy importante para poder dar un tratamiento adecuado para la mujer. Así que muchísimas gracias por la invitación y hacerlo extensivo a todos ustedes. Que vengan a Tecalitlán. Secretario. Gracias, gracias. Pues bienvenidos aquí a Tecalitlán, su casa. Nos estamos muy contentos de recibir, estimado secretario. La verdad con los brazos abiertos y qué mejor que con estos excelentes servicios, especialidades como ya lo mencionó, que se están brindando de manera gratuita aquí a Tecalitlán. Y agradecer a la presidenta, a todos los que nos visitan, tenemos ya agenda llena. Y aún así nos seguimos invitando para que se acerquen, recordándoles que son gratuitos y sobre todo la prevención que es lo más importante. Así que aquí los esperamos. Finalmente, esto no podría ser posible sin el gran equipo del Hospital General de Occidente. Le voy a pedir al doctor Paragas que nos explique cuáles son los servicios que hoy se están entregando. Doctor, como usted nos dio la instrucción, estamos trayendo al interior del estado servicios de alta especialidad, ginecología, ginecobstetricia, colposcopía, densitometría, estamos con nutrición clínica, también traemos cromografía, servicios amigables, vacunación para toda la región. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, pues esta es parte del gran equipo que hoy está aquí en Tecalitlán haciendo las primeras germadas ginecobstétricas del sector salud del estado de Jalisco. ¡Valeó la pena!